Música Hola, yo soy Guadalupe Reyes, soy mamá de Carlos Manuel. Un día, el primero de enero, él estaba muy grave. Yo salía corriendo cuando me topé con la señora La Habana Redman, pues pidiendo ayuda, pues que él se estaba muriendo del problema que él tenía en el corazón. Necesitaba ya operación y nosotros pues no teníamos el dinero para que él sea operado. Like Guadalupe Reyes, there are many cases of people without resources who need medical help on a daily basis. That is why on February 14, 1999, a dream became reality. A dream that would change the lives of many of these people. Playa del Carmen, in Solidaridad District, Quintana Roo, Mexico, witnessed the establishment of Angel Notion. Angel Notion was created in 1999, originally to help children with congenital heart disease. We've helped many, many children and their families and their communities heal the kids. Now Angel Notion has grown quite a bit where we have a clinic, a medical clinic, where we attend to the children in the community, the elders, the mothers, the fathers, and our medical doctors, they're all volunteers that are here to help us determine the need of each child. Whether it's cleft palate surgery, whether it's a facial deformity, whether it's a psychological need, we are specialized in helping people. And since then, it has been over 10 years now that has been the challenge to offer an alternative accessible to the whole society. With the unselfish collaboration of volunteers and professionals, and with funding based entirely on donations, the clinic has provided its services to more than 70,000 people, saving many of their lives. Tenemos, digamos, tenemos apoyo a las personas que más lo necesitan de bajos recursos, pero tenemos personas que vienen de cualquier estatus económico al saber que damos una buena atención y una buena calidad médica. Entonces, es abierta a todo público. Pues ahorita ya estoy más tranquilo, ya. Ya tengo, ahorita ya tengo cinco meses que me operaron, el último pie, y pues tranquilamente la llevo acá. Porque hay muchas necesidades, ¿verdad? Hay muchas carencias y desafortunadamente, habemos personas que pasamos por momentos muy difíciles, sin embargo, las enfermedades no respetan, no tienen conciencia. Ayuda, porque hay muchas personas que no tienen el dinero para las operaciones, y en eso se basa la clínica. Yo creo que sí, es de mucha ayuda que esté funcionando. Te tratan bien, te ayudan a buscar una salida más fácil, te ayudan con las operaciones. Este tipo de iniciativas hay que apoyarlas con los ojos cerrados, porque la gente que está allá se entrega con el corazón y siempre pensando en los más necesitados. Todo lo que sea en materia de salud y que sea en beneficio de los que menos tienen, yo creo que vendrá a apoyar sin lugar a dudas a toda la gente de solidaridad y también del Estado de Quintana Roo. Este nuevo hospital en el estado de Quintana Roo es de mucha importancia y trascendencia para todos nosotros, ya que estaremos atendiendo pacientes del sureste de México y países de Centroamérica. Por esta razón, estamos pedidos por tu ayuda hoy. juntos, podemos hacer muchos cambios. Hoy necesitamos de ti. 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 Be like and attend to te. Hoy necesitamos de ti. Habiamos besoño de ti. Hoy necesitamos 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 de ti. Gracias por ver el video.